¡Qué lindas son! ¡Qué lindas son! ¡Qué lindas son las mujeres! ¡Qué lindas son! ¡Qué lindas son las mujeres! ¡Qué lindas son las mujeres! ¡Qué lindas son! ¡Qué lindas son! ¡Qué lindas son las mujeres! ¡Qué lindas son las mujeres! Mira, a mí me gusta compadre, de la cabeza a los pies, cuando la veo como se menea, se vuelve loca la vida. Qué lindas son, qué lindas son, qué lindas son las mujeres, qué lindas son, qué lindas son las mujeres. Gracias por ver el video. 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 Gracias.